Regáleme su nombre completo, por favor. Claro que sí, su servidor, José Luis Pellaz García, gerente de Relaciones Públicas de Corona Acapulco. Platíquenos, el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa. Sí, el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa, la verdad bastante quitosa. Queremos agradecer muchísimo a todos ustedes la presencia de todos los medios. Entonces, igual, darles a conocer nuestra carrera, nuestra segunda carrera, 10K Corona Acapulco 2011, en la cual, bueno, en este evento ahora lo estamos haciendo abierto, abierto al público. Estamos, pues, lanzando dos nuevas categorías, alientas o libres, de varonil y femenil, en la cual nos van a correr 10K, y los ganadores de este evento, en primer lugar, les vamos a dar un premio para que puedan participar en el Maratón Pacífico 2011, que se lleva a cabo en Mazatlán, Senadoa. Es un evento internacional y, pues, bueno, es un evento donde cualquier corredor les gustaría participar, porque van los mejores corredores también del mundo, y, pues, saben que no es un muy buen premio, pero independientemente de eso, nuestra intención, porque la empresa es 100% responsable, es buscar la integración familiar, real y salud, que hagan ejercicio. Y, pues, bueno, es donde, vean que Corona también se preocupa por ese tipo de temas, y por también el turismo deportivo, ¿no? Así es. ¿Dónde se va a desarrollar la carrera de aquí? Es en la Avenida Costera, como les comento, el día 23, domingo 23 de octubre. Es en la Avenida Costera, vamos a salir a partir de las 7 de la mañana, en la Estabandera, a partir de la Estabandera, y el recorrido es hacia la base naval, en la base naval se cumple los primeros 5 kilómetros, y de regreso otra vez a la Estabandera, para que se cumple el recorrido total, que son 10 kilómetros, y ahí es donde vamos a llevar a cabo la prevención, y el viento a la fiesta, ¿no? En la de cuentas es para... que va a dar reconocimiento para todos los participantes, y lo cual va a ser muy bueno, muy bueno de ver. ¿Y cuáles son las bases y los requisitos para las personas que te van a ver a través de redes sociales? Sí, no, las bases son nada más la actitud y las ganas de querer correr. Las inscripciones se van a llevar a cabo en nuestras oficinas, en nuestra agencia, en la avenida por tiempo número 196, con accionamiento a la Bocana, y bueno, en Acapulco, y si todavía tienen alguna duda, pueden comunicarse en nuestro teléfono, que es el 4690330, ahí pueden pedir informes para poder llevar a cabo su inscripción. Y vamos a tener inscripciones también el primer día del evento, hasta el 10 para la 7. Así es, ¿son gratuitas los inscripciones o tienen algún costo? Tienen un costo de 100 pesos, pero pues bueno, al final de cuentas es algo simbólico, nosotros les vamos a dar su fin, donde van a tener una camiseta, obviamente su número, un telenergizante de un patrocinador, y este... bueno, también este... pues bueno, lo que es el mapa del recorrido, donde les vamos a garantizar el éxito, y que van a estar los satisfechos de este gran evento. ¿Algún mensaje? Para lo que se nos hayan gozado. Que los invitamos a que participen en este gran evento, nuestra carrera Corona 10K 2011, la cual, pues bueno, van a poder presentar una muy bonita carrera, con mucha seguridad, y sobre todo, pues bueno, lo más importante, que van a poder tener una buena integración con mucha gente, y se va a cumplir una muy buena, muy bonita fiesta. Gracias. Gracias. Muchas gracias.